Matías Villalba, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué alegría, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un triunfo para alquilar balcones. Sí. La gente de los otros fue bueno ganar. Más porque nos tomamos el punto normal. ¿Cuál fue la más difícil que tapaste? ¿Una por arriba al travesaño? Sí, no, no, pero estaba... Estaba bien un lado. Sí, pero después del golpe se me dio. Me complicó a su mitad jugar el partido, pero bueno, lo suerte fue lo que me va a ganar. Yo creo que el triunfo fue realmente importante, ¿no? Creo que esta victoria con el aliento de la hinchada, con la gente, con el presidente del otro lado, me parece que te tiene que llenar de emoción. Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Es un impulso, el impulso de la gente que tenemos... Impresionante, impresionante. Parecía un equipo de primera división, gritando, alentando, un delirio. Sí, la verdad que sí. Marco, estuvo bueno y estuvo mejor si va a ser los tres puntos. Matías, felicitaciones, ¿eh? Un abrazo. Gracias.